Muy buenas a todos, aquí de Alamo1990 y estamos en GTA V Online y hoy os traigo otro truco, os voy a enseñar cómo poder recuperar vuestro coche si os lo embarga la policía sin necesidad de tener que ir a robarlo ni pagar la multa. Ahora, si es cierto que hoy tocaba que subiese Mafia Wars, pero de nuevo no me ha dado tiempo de hacerlo, está del todo hecho, falta algunos toques, ya casi está, así que espero que mañana o pasado lo pueda subir, sé que lo estoy retrasando más y más todo el rato, pero quiero que quede bien entonces por eso. Aquí como veis ya me ha matado la poli y se ha llevado mi vehículo, así que ahora os voy a enseñar cómo poder recuperarlo, lo que tenemos que hacer es entrar en una actividad cualquiera, que sea de Lamar, Lester, Geralt o de Simeon, cualquiera, eso sí, que sea de solo una persona, que os podéis meter solo una persona y yo me equivoqué y me metí en una de Lester que era mínimo dos personas, os metéis en una de una persona, miradlo en el móvil, lo pone justo debajo, así que os metéis y entonces aquí se pondrá a cargar obviamente y subiréis, entonces tenéis que confirmar ajustes y tenéis que entrar en la partida normal como si la fueses a jugar. Una vez que aparecáis dentro de la misión lo que tenéis que hacer es sacar el móvil, sacáis el móvil y vais a actividades, igual que donde lo habéis aceptado y le dais al cuadrado que pone como una papelea de eliminar, le dais al cuadrado, le dais al X para aceptar, que te pregunta seguro y salís de ahí de la misión a la partida. Y ya está, y ya tendremos el coche al lado, es bastante sencillo, no cuesta dinero, así que si no tenéis dinero para sacarlo y no queréis ir a robarlo porque estáis muy lejos, pues lo podéis hacer. Y esto sí, me puso en otra partida distinta a la que estaba, pero creo que era porque yo era el host de la partida por invitación, que es en la que estábamos, pero si hubiese sido otra persona, pues no hubiese habido ningún problema, simplemente hubiese vuelto a la misma partida. No estoy seguro de esto, pero me lo imagino. En esto es todo el truco, espero que os haya gustado, like favoritos, suscribíos si no lo estáis, compartid el canal con vuestros amigos y hasta mañana, adiós. Gracias. 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 Gracias.